Aquí llega tu Andrés Busquera Donde me pidas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos por eso Te quiero Eres mi adoración, oye, tú eres mi sol Con cita linda tu sonrisa me transforma Y me iré pa'l cielo Con tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Hoy sueño Eres mi sueño Ay, que nadie me levante Y entre mis sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Con tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Sé como yo te quiero Sé como yo te quiero Es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre mis sueños Y me quedo en tus recuerdos Sueños Y me quedo en tus recuerdos Sueños Eres mi sueño Ay, que nadie me levante Y entre mis sueños Y entre mis sueños yo quiero enamorarte Yo soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Sueños 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 Ay, duele mi sueño Sueños Ay, que nadie me levante Tú eres mi único sueño Yo quiero enamorarte Quieres despertarte En este sueño Tan hermoso Y tan divino Yo quiero que sea todo igual Y todo lo que yo viví contigo Sentirlo ahora Y todo se vuelve realidad Sabaraba 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 Yo quiero que tú te enamores De esta melodía Sueños Porque tú eres mi único sueño La razón de mi desmayo Ay, duele mi sueño De mis ojos arden Cada vez que no te tengo Sueños Yo trato de dejarte pensar en ti Pero ese malo Ay, yo no puedo Sueño Sueño con tenerte siempre aquí a mi lado Y demostrarte mis sentimientos La razón de mi doctor Sorry, pero yo no puedo Es mi propia Mata de mi※ ... ¡Gracias!